hola qué tal chicos cómo están voy a pasar por aquí rapidito anunciándoles que me acabo de crear un canal llamado cuentos de terror donde voy a narrar historias de terror relatos de terror leyendas de terror hasta también haré talks de los talks más terroríficos será del mundo pues nada espero que vayan y se suscriban y me apoyen ese canal que voy a estar subiendo contenidos de terror para los amantes de del terror del misterio y pues a veces se lleva unos cuantos sustos y no puedan dormir en sus camas bueno chicos hasta la próxima bye